No me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñere Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto, eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la guerra Parece una nueva de ti Ya no sé dónde está Está chotada con tu alma La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Ella me besanta, se me mata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Ella me besanta Ninguna le enseñere Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la guerra Parece una nueva de ti Ya no sé cómo está Está chotada con tu alma La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Pero mares ahorita se me mata Eso se trabata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Pero mares ahorita se me mata Esa se me mata Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la guerra Parece una nueva de ti Ya no sé cómo está Encontré tu cara Contré La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Pero mares ahorita se me mata Eso se trabata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Como esa rebata Pero mares ahorita se me mata Eso se trabata Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Yeah, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la guerra Parece una nueva de ti Ya no sé cómo está Encontré tu cara Contré La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita, se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita, se mata Fuma y se arrebata Fuma y se arrebata Cara como botella de Don Peri Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la era Parece una buena idea de ti Ya no sé cómo está De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita, se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita Petty Cara como botella de Don Peri Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la era Actué en la era Parece una buena idea de ti Ya no sé cómo está De eso se trata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita Se trata Se trata Se trata Que era como botella de Don Peri Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Hey, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué en la era Parece una buena idea de ti Ya no sé cómo está Tanto Tanto La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita Se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita Se trata De eso se trata Hey, tú gritándome Tanto, dándote Tanto, dándote Bando, bandolera Punto Hey, tú gritándome Tanto, dándote Tanto, dándote Bando, bandolera Actué en la era Parece una buena idea de ti Ya no sé cómo está Tanto 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 La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Me llamo de salita Se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Petty Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Tanto, dándote Bando, bandolera Punto Hey, tú gritándome Tanto, dándote Bando, bandolera Actué en la era Parece una buena idea de ti Ya no sé cómo está Tanto Tanto La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata Baila a maisha Udá se mata Udá se mata Udá se mata Udá se mata Tanto Yo no hay nadie como yo No hay nadie como yo No hay nadie donde lo quiero Puig Un seré Ele Baya ama yo Udá se mata Udá se mata Udá se mata Udá se mata Gracias.